Outlast es sin duda uno de los mejores juegos en el desgastado formato found footage y como negarlo si prácticamente iba de susto en susto hasta darnos un final impactante y no satisfechos con eso nos dieron una extensión igual de aterradora aunque su secuela y cómics si Outlast tuvo cómics pese a no ser igual de impactantes que sus antecesores como que tienen lo suyo en cuanto a momentos belicosos por no decir otra palabra para evitar que me resten alcance en visualizaciones sin más en este vídeo les mencionaré algunos momentos que o bien nos sorprendieron nos asustaron o nos exigieron apagar la consola de turno sin mucho relleno estos son los momentos más turbios en Outlast 5 el generador de luz justo cuando creíamos que íbamos a abandonar el manicomio cierto loquito apaga las luces del lugar y nos obliga a encenderlas algo sencillo en palabras pero difícil en acciones ya que primero debemos esquivar a un gordito bien simpaticón y para rematar debemos ir a gatas por el área del generador de luz ya que de lo contrario un rarito nos iba a dar cariñito pero no del bueno lo peor una vez encendidas las luces el rarito nos daba una última persecución y al final esto de nada sirvió puesto a que el loco que inició esta travesía termina drogándonos y nos envía a un área lejos de la salida principal una locura total 4 las alcantarillas no satisfechos con el generador de luz en Outlast la historia nos exige ir por las alcantarillas por x motivo y allí tenemos que escapar del gordo simpaticón ver mucha sangre y pestilencia para eventualmente volver a escapar del gordo simpaticón pero con dos cosas en contra la carencia de batería dependiendo la dificultad y el agua que nos impedía avanzar y le daba ventaja al panzón si no conseguía subir las escaleras te podías dar por muerto literalmente y si me ha pasado más de dos veces 3 el primer encuentro con el novio Outlast whistleblower nos regaló un momento muy raro y es el reencuentro de waylon con eddie gluskin el novio aquí este sujeto quería convertirnos en su esposa y qué mejor manera de hacerlo que a cuchillazos y una canción que nos ponía la piel de gallina en este encuentro teníamos que correr y rezar porque no se nos acaben las baterías eventualmente correríamos hasta rompernos una pata cosa que nos juega en contra ya que gluskin nos atrapa nos droga casi nos despoja de cierta parte del cuerpo masculino y nos vuelve a perseguir sólo para que esta vez escapemos a las justas un momento inolvidable y aterrador 2 el pasado de blake de todas las pocas cosas que podemos rescatar el pasado de blake es sin duda más que turbio ya que descubrimos que él amaba jessica gray pese a que nos hicieron creer lo contrario y que la muerte de jessica no fue por suicidio ya que jessica y blake en una ocasión fueron pillados en su escuela por el padre luther milch quien mandó a blake a su casa pero se quedó a solas con jessica dando a entender que abusaría de ella para mala suerte de blake él regresaría por jessica luego de escucharla gritar sólo para encontrarla muerta el padre luther milch obligaría a blake a guardar silencio de esto y le diría a toda la escuela que jessica se suicidó cosa que atormentaría a blake y mucho plus el destino de weylon weylon park es el único protagonista del cual afortunadamente sabemos algo luego de los eventos del juego gracias a los cómics de outlast the murk of account seré breve weylon delata a murk of por lo visto en el manicomio pero esta compañía usa las credenciales de weylon para desacreditar su experiencia en mount massive eventualmente mandarían a sus funcionarios paul merion y pauline glick a buscar y callar a weylon y todos sus conocidos no obstante weylon fue muy inteligente al irse a vivir a la ciudad de billy hope para evitar que lo encuentren pero él sabía que tarde o temprano estarían con él así que decidió quemar su casa y escapar con su familia a un lugar desconocido paul y pauline llegaron tarde y le perdieron la pista afortunadamente para weylon los eventos de outlast 2 hicieron que estos personajes le volvieran a perder el rastro al menos por ahora 1 el final de miles offshore el final de outlast fue épico e inquietante ya que luego de escapar por nuestra vida cierto personaje encuentra nuestro avatar en este caso miles offshore y da su última voluntad a modo de golpes e introduciéndose en el cuerpo de miles quien moribundo decide salir del lugar solo para ser baleado por agentes de murkoff y que en una sublime ironía la muerte de miles fue también la muerte de ellos mismos ya que miles adquiere la forma del warrider y da su veredicto final esto rompió las mentes de varios gamers y más con el final de whistleblower donde vemos a un miles offshore controlando al warrider algo que sin dudas nos dejó sin aliento en fin eso sería todo no olviden likear el vídeo compartirlo y suscribirse al canal síganme en redes sociales como facebook e instagram donde soy más activo y activen la campanita esa soy sam leonardo y nos vemos hasta la próxima y y y y y